Bueno, acá estamos con el señor Fernando, digo, que es la primera vez que hace un video ganando, porque la semana pasada participó del video de Cristian, que la había ganado, bueno, y acá estamos después de su primer walkover técnico, acaba de ganar 6-0, 6-0, nada, mentira, qué pedazo de partido, qué victoria la primera del año. La verdad que sí, necesitaba una victoria, venía de tres derrotas consecutivas, dos en octava por paliza, una en séptima muy peleada, y bueno, ganar así, en cemento, jugando bien, nada, contento, contento, porque me gusta la superficie, me gusta el cemento, y bueno, pude ganar, pude sacar una buena victoria 6-0, 6-0, me salió todo, no sé si hay tanta diferencia entre él y yo, porque en el peloteo estaba parejo, pero bueno, me salió todo, y él, pobre, erró mucho, así que, nada, eso. Bueno, te voy a hacer una pregunta por ahí que te comprometo demasiado, no te rías, escúchame una cosa, venías perdiendo todos los partidos del año, y Morón viene avanzando en el reducido, hoy ganaste, mirás y mufosa el gallito. Ojalá que no, no, igual venía perdiendo y Morón, a lo último venía medio mal también, así que, pero no, esperemos que no, esperemos que el martes, Morón fue una, es lo que más me importa, toda la gente, hablando de las elecciones, preocupándose si gana uno, si gana el otro, que esto que el otro, a mí, lo verdadero, a mí me importa, que gane Morón el martes, partido jodidísimo, contra defensores del grano, pero que tengo mucha gusto en el equipo, y nada, vamos a ver qué pasa, esperemos que clasifiquemos a la final, y que ascendamos porque la gente, porque la gente está muy ilusionada. Bueno Fer, saludos, felicitaciones, y qué sé yo, LOL. Chau gente, nos vemos.